No se entiende, no se entiende porque lo único que se hace es seguir profundizando actos discriminatorios y arbitrarios por parte de la justicia. Hoy tuvimos una audiencia, una nueva audiencia en el INADI, para ofrecer nuestras pruebas testimoniales. En este caso ha sido convocado el ex presidente del Consejo Deliberante, Hugo Sabio, para que ratifiquen que él como autoridad en ese momento las contrató, le asignó tareas, ellas las cumplieron real y efectivamente y aún así no han sido abonados sus haberes. Con la gravedad de que, ustedes saben, conjuntamente con ellas fueron designados dos varones, en las mismas categorías, con los mismos instrumentos legales, en el mismo espacio laboral, y los varones percibieron los haberes sin ningún inconveniente y las chicas nunca pudieron cobrar. Bueno, este es un proceso administrativo largo que sigue, que sigue en el INADI, en el que intentamos probar que estamos frente a un acto arbitrario, discriminatorio, violatorio de derechos laborales, que encuadra dentro de la modalidad de violencia laboral, que es una modalidad de la violencia de género. Bien, doctora, en cuanto al proceso, el INADI, que es paralelo en cuanto a la causa que está en la Corte de Justicia, ¿esto continúa? Sí, nosotros saben que la Corte no nos hizo lugar al amparo, observando, digamos, al órgano emisor del acto administrativo, pero bueno, al poco tiempo falló, ordenando el reintegro de los trabajadores que también habían sido dejados sin trabajo por las nuevas autoridades. Mire, lo único que hacen estos fallos es poner en evidencia los criterios contradictorios que tiene esta Corte, y especialmente cinco miembros, porque quiero dejar afuera al doctor Vicario Figueroa y al doctor Cáceres, que ellos en una línea de coherencia han mantenido, han sostenido lo que sostiene la Corte hace muchos años, y no solamente la Corte de la provincia, sino la Corte de Justicia de la Nación, donde el criterio mayoritario e histórico es que, más allá de la legitimidad o ilegitimidad de un acto administrativo, si las prestaciones laborales han sido realizadas de manera efectiva y real, se deben abonar la remuneración que corresponde por esos servicios prestados. Entonces, ¿le llama la atención la forma en que votaron algunos integrantes de la Corte, teniendo en cuenta que con los varones se usó una metodología y con las mujeres... Por supuesto, por supuesto que me llama la atención, porque esto atrasa. Nosotros no podemos declamar sobre la igualdad, sobre la paridad, y después, al momento de emitir los votos, no tenerlo en cuenta en nuestra sentencia. Acá no hay perspectiva de género. No se ha considerado que están en juego los derechos de dos mujeres que, aún en tiempo de pandemia, hicieron los mayores esfuerzos para poder cumplir con las tareas que le asignaban. Además, que sus haberes tienen carácter alimentario. Ellos no tienen otro ingreso y no tenían otro trabajo al momento en el que cumplían las funciones en el Consejo Deliberante. A todas luces, señores, el fallo es arbitrario, es discriminatorio y vulnera los derechos de las trabajadoras.